Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4722 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 24 de noviembre del año 2021. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, la doctora Mariana Cañón Jurado. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Renzo Javier Piedraíta. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Julián Alexander Ríos. Muy bien, fuera de cámara, las 10 y 30 en punto y en presencia de las autoridades se han sorteado los primeros ecos de su Lotería de Manizales. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Allí pueden ver los resultados del premio seco número 24 hasta el séptimo premio seco. Y nos disponemos a continuar con los seis secos restantes y, por supuesto, con el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. También puede consultar todos los resultados en la página www.loteriademanizales.com y saber allí si son alguno de los afortunados ganadores de cualquiera de los premios que sortea su Lotería de Manizales. Muy bien, vamos ahora con el sexto premio seco por 40 millones de pesos. Suerte para todos los compradores. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas una a una por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 4-2-0-0 de la serie 172. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 4-2-0-0 de la serie 172. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Quinto premio seco para el 1-1-1-6 de la serie 117. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 11-16 de la serie 117. Continuamos ahora con el sorteo del cuarto premio seco por 40 millones de pesos. ¿Algún número lo persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Cuarto premio seco para el 2-4-6-6 de la serie 183. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 24-66 de la serie 183. Continuamos ahora con el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Manizales más grande, lotería más grande, son más de 6.400 millones de pesos en premios, 1.500 millones al mayor y 24 premios secos, pagando más por las aproximaciones. Precio del billete de 8 mil pesos y 2 mil pesos la fracción. Tercer premio seco para el 0, 7, 6, 9 de la serie 0, 59. 40 millones de pesos del tercer premio seco para el número 0, 7, 69 de la serie 0, 59. Avanzamos y vamos ahora con el segundo premio seco por 40 millones de pesos. Abónese a la Lotería de Manizales, ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos, recibiendo más sorteos como beneficio. Segundo premio seco para el 5, 4, 0, 4 de la serie 129. Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 5, 4, 0, 4 de la serie 129. Y ahora vamos a sortear el primer premio seco por 50 millones de pesos. Si usted desea abonarse a la Lotería de Manizales, puede comunicarse al teléfono 8, 84, 19, 27, extensión 106. Primer premio seco para el 6, 2, 8, 0 de la serie 118. 50 millones de pesos del primer premio seco para el número 62, 80 de la serie 118. Muy bien, y presten mucha atención porque ha llegado el momento más importante de la noche, el sorteo del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1,500 millones de pesos. Suerte para todos los compradores que cada miércoles siempre tienen su Lotería de Manizales y por supuesto están siempre a la expectativa de los resultados para saber si son algunos de los afortunados ganadores de cualquiera de sus premios secos o su premio mayor. Precisamente, premio mayor en la noche de hoy para el 5, 6, 2, 1 de la serie 168. 1,500 millones de pesos del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 56, 2, 1 de la serie 168. 5, 6, 2, 1 de la serie 168 es el afortunado ganador del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1,500 millones de pesos. Para finalizar el sorteo, le preguntamos a la representante de las autoridades si los resultados presentados son correctos. El sorteo es correcto. Perfecto, muchísimas gracias. Ustedes no olviden a partir de mañana comprar su Lotería de Manizales de forma física y virtual y de esta manera es la oportunidad de ganar cualquiera de sus premios millonarios. Nos vemos el próximo miércoles 11 de la noche por su canal Telecafé y en la página Lotería de Manizales.com Que tengan un feliz descanso.